Será el martes 12 de octubre, el día en que el alcalde de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez, dará a conocer a su gabinete. Lo anterior, luego de que antes de tomar protesta, aseguró que daría una rueda de prensa para dar a conocer a los funcionarios que integrarían su administración. Sin embargo, dicho evento no se dio, cambiando de repetidas ocasiones la fecha de la misma. Te voy a dar, ya están definidos, todos tienen nombramiento, desde luego es como encargado de despacho, pero ya todos tienen nombramiento. ¿Serían ellos ratificados solamente? Es probable que todos sean ratificados o tal vez pudiéramos hacer algún cambio. ¿El martes entonces darán la conozca? El martes, Dios mediante, los vamos a dar a conocer. Es de señalar que de acuerdo a los encargados de despacho, la actual administración municipal estaría fallando en la equidad de género dentro de su gobierno, debido a que solo unas cuantas mujeres forman parte de la administración municipal. Señal informativa, Javier Frías.